Disfrutando también de este programa que tiene la intervención de todos nuestros televidentes y oyentes también, porque estamos saliendo a través de La Mega, ¿no? Bueno, y con muchos mensajitos que ahora vamos a ir dando a conocer, ¿no? Pero tenemos invitados, estamos ahí recibiendo ya a Alito León y a Raúl Lopumo, la gente de Barba Blanca. ¿Cómo andamos, chicos? ¿Qué tal? Siempre lo mismo venimos. Nosotros son medio tímidos. Hola, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a todos. Feliz cumpleaños ya. Ah, está la cumpleañera también. Sí, claro. Todo el mes cumpleaños. ¿Ah, sí? Sí, porque ya hoy también sigue recibiendo los llamaditos y las felicitaciones, así que va a ser todo el mes. Bueno, los Barba Blanca que siguen adelante. Y ahora, ¿qué vamos a tener? A ver, una presentación. Me enteré, me escuché, ahí escuché que van a estar en la peña de Richie. ¿Cómo es esto? A ver. Exactamente. Vamos a estar en la peña de Richie. Es un lindo lugar, es familiar. Ajá. Que la gente lo puede disfrutar. Es bien acobijado, un lugar que tampoco es muy grande, quedan pocas entradas. Ajá, mira. Por eso hay que avisar a la gente que quiera ir, que se apure a encargarlas, porque no es tampoco un salón muy grande, pero es un lugar cómodo para estar. Se sabe que la gente de Richie siempre hizo buenas comidas, va a haber empanadas, pizzas, choripanes, etcétera. Y ya desde las 21 y 30 horas, ya va a estar abierto para que la gente que quiera ir a comer, ya puede sentarse y comer ahí. Que quiere ir más tarde, puede ir más tarde. Sí, sí, sí. Igualmente puede comer durante toda la noche. Exactamente. Va a haber parrilla toda la noche, se cobra una entrada y después aparte lo que se consume. Va a estar muy lindo, sí, muy animado. Va a ser una noche distinta, ¿no? Porque con los otros espectáculos por ahí no eran bailables, me refiero. Pero ustedes van a poner todo el ritmo ahí para hacer un show que también se preste para disfrutarlo así, ¿no? Claro, y vamos a hacer toda la noche nosotros, no va a haber ningún DJ, va a estar Barro Blanca toda la noche. Así que que vas a sacando lustre a los zapatos porque vamos a hacer levantar por la edad. Exactamente. Bueno, como ya nos tiene acostumbrado, viene un poco la experiencia de todo lo que pasó en los carnavales al aire libre, que realmente fue una noche espectacular ahí en la Plaza Alfonsín. Ya eso está garantido, ¿no es cierto? Que la gente lo pasó muy bien. Porque ustedes siguen manteniendo un estilo de esa franja de gente que sale a disfrutar la noche, ¿verdad? Y después para bailar y para escuchar también, ¿no? No se ha perdido ese estilo, ¿no? Exacto. Hay un estilo, ahora con Camila, que la pusimos hace muy poco. Sí, alguna sorpresa de algún artista invitado también va a haber. Ah, muy bien. Sí, algún cantante invitado, algún músico invitado. Ya traemos más público joven también. Claro. Porque Camila también hace temas más modernos que los que veníamos haciendo nosotros. Sí, sí, sí. Y también hacemos los temas de antes, los temas de los 90. Y cómo gusta eso, ¿eh? Esos temas retro realmente, ¿eh? Claro, entonces tenemos una variedad de canciones que nos hace un poco más divertidos. Y para todo tipo de gente. Claro, está bien. Todos se pueden divertir. Bueno, y Raúl, ¿cómo siguen ensayando? ¿Siguen ustedes actuando? Por supuesto, ensayamos tres veces por semana. Mirá vos. Sí, no, no. Ya se ha hecho una norma ahí para disfrutar también de eso, ¿no? Sí, sí. Porque el ensayo siempre es un disfrutar de un momento especial. Sí, hacemos ensayo, hacemos asado, hacemos de todo. Mirá cómo estoy. Mirá cómo estoy yo también. Y cómo está el poste. Ayer hicimos un ensayo en vivo. Ajá. Bueno, tenemos, viste, la gente que va mirando y... Está bien. Bueno, transmitimos para un poco de propaganda para el sábado, pero gracias a Dios las entradas van a full, así que le pedimos a los que quieran ir que se apuren, que reserven por teléfono. Ahí está el teléfono 4072-44, que es la parrilla de Richie. Sí, que reserven, que se pongan de acuerdo porque así guardan la mesa. Claro. Está bien. Porque no es un lugar muy grande, como dijo Alito. Sí, sí. Para que puedan ir, ¿no? La gente que nos sigue, la gente que le gusta bailar cumbia, que no hay muchos lugares tampoco embragados últimamente para bailar cumbia. No, no, la verdad que no. Y como decías vos, Alito, que es un lugar muy agradable porque ya, bueno, tiene muchos años la parrilla y hoy en día, bueno, que se ha hecho esta peña tan linda y, bueno, esto lo podemos juntar un poquitito con todos los años de Barba Blanca. ¿Cuántos años, Raúl, ya? 48 este año. Mirá vos. En octubre. En octubre. En los 50 vamos a hacer una gran fiesta, si llegamos. Ah, muy bien. Llegamos de una remera mejor. Sí, bueno, está bien. Que te entre. Sí, sí, y ahora hay que hablar de XXL, ¿no? XXXXXXXXXL. ¿Será para tanto? Sí, bueno, porque aparte parece que viene la onda de... suelta la ropa ahora. Claro, todo suelto. Así que... Y nos va a venir bien a nosotros. Sin duda, sin duda. Bueno, la incorporación de Camila ha sido importante, ¿no? Dentro de lo que ha sido esa renovación también del grupo, ¿no? Sí, tiene una... Sí, y el Pollito Marano también. También. Es un excelente músico. Es algo de los mejorcitos de la zona, de la provincia de Buenos Aires. Es profesor del Conservatorio de Música de Chulcoy. Sí, aparte tiene una condición personal de la familia, ¿no? Sí. Es increíble. Y bueno, contar con eso para ustedes es un privilegio contar con una persona así, ¿no? Sí, y la voz de Camila, Camila no desafina nunca, es una voz agradable, a la gente le gusta. Claro. Y bueno, y todo lo que hace, lo hace bien también. Sí, sí. A veces, yo le cuento un poco a los televidentes, no es fácil encontrar un cantante, una cantante, porque realmente a veces se busca por aquí, por allá, o se presenta y después no sigue, pero Camila realmente se ha enganchado bien con el tema del grupo y bueno, creo que se llevan bien por lo menos. Sí, sí. Y lo más importante de una banda es que haya, calculo yo, una amistad entre los integrantes, que todos se lleven bien. Porque por eso es que no duran, los otros grupos no duran tantos años, porque siempre hay discusiones, o por la plata, o por esta, o por la cámara blanca, no. Sí, sí, sí. Sí, pero ha sido una particularidad de Barba Blanca, porque, bueno, vos has pasado por todo eso, ¿no? Porque en su apogeo era difícil, ¿te acordás? Con el ronco, siempre que ve esto, que el otro, era muy difícil combinar las cosas, ¿no? Y ya, si pasaron eso, bueno, quédense tranquilos que ahí, este... Estamos todos... No, fueron muchos, no solamente... Pasaron mucho. Fueron muchos y bueno, pero gracias a Dios con todo terminamos bien. El que pensaba que no le gustaba algo o no, bueno, se iba solo, nadie lo echaba. Claro. No, 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 no. No se daba cuenta que estaba de más, ¿viste? Exacto. Pero pasaron muchísimo, ¿no? Pero han quedado tantas historias y tantas anécdotas a través de tantos años que realmente habla un poco también de la convivencia, ¿no? Que, bueno, a veces se complicaban las cosas, después salía todo bien, pero para que esos malos... Hoy lo recuerdo y todos esos malos momentos, a veces, por decirlo de alguna manera, viajamos con la camioneta de... No, llegaba el... No, yo no voy, no voy con la camioneta de mí. ¿Y qué hacemos? Y se viene el horario y bueno, está bien, vamos. ¿Para qué todo eso, no? Pero ocurría eso. La camioneta de Mussinito, ¿verdad, no? No. Hemos viajado con... Yo a veces me acuerdo y digo, ¿cómo hicimos eso? Tenía un Ford 34 Mussini. Sí, claro. Y fuimos a Lincoln, ¿te acordás cuánto? Fuimos a Lincoln con un Ford 34 y con el carro que nos había prestado la agrupación King, me parece que era, ¿no? El Vasco Lassa, que pesaba 150.000 kilos el carro. Estaba hecho con medio chasis de un camión, no sé qué era. Y se lo enganchamos al Ford 34 y nos fuimos a Lincoln, ¿no? Fíjate vos que lo que es el entusiasmo a veces, ¿no? Íbamos todos, siete, ocho, cuando no sé cuánto íbamos arriba del Ford, ¿no? Que después de vuelta se fundió, se paró, no sé qué sucedió, que tuvimos que venir con el parabris abierto por el humo que había dentro del Ford, ¿no? Y bueno, todas esas cosas que realmente hoy las recordamos, ¿no? Llegó la época de la Rambler con el carro. Claro, sí, sí. También, sí, sí. En el carrito que decía Barro Blanca. Claro, sí, sí, sí. Recorrió toda la provincia. Y te acuerdas que en algunas oportunidades nos prestaba Simonet, el Cholo, nos prestaba la camioneta. La camioneta también que ibas manejando vos. Así que, bueno, todas esas cosas que realmente surgen muchas anécdotas a través de los años, ¿no? Realmente. Así que, bueno, este sábado va a ser el tema. El sábado va a haber diversión, canto, música, comida. Ahí está. Va a haber de lo que quieran para todos. Exactamente. Invitados. Ahí ya, le mandamos un saludito para Juan Carlos, ¿eh? Para Don Ricci ahí. Para Diego también. Sí, Diego también. Que me guarde el vinito ahí bien fresco con Carlos. Está bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? No, la verdad que siempre hay que destacar eso porque a veces hemos ido a hacer algunas notas y eso de los artistas y siempre nos atendió re bien, ¿no? Sí, excelentes personas. Es una persona que siempre pone de más, ¿eh? Para, ¿eh? Este, siempre abundante lo que es comida, todo, ¿no? Realmente. Así que se merece este emprendimiento. Bueno, entonces estarás invitado este sábado. Están invitados los dos para que vayan, que Ricci lo va a atender muy bien también. Muy bien, ahí está, ¿eh? Vayan. Bueno, chicos, ¿algo más para agregar? No sé. Vos sos un buen bailarín, además. Nunca, jamás bailé. Y el pato lo puede decir. Nunca, nunca. Yo lo hice bailar. Bueno, el sábado lo hacemos bailar otra vez. Sí, con Barba Blanca y con Néstor Iriones que hace bailar hasta los muertos. Qué grande. Bueno, Néstor es el que en los ensayos hace los ensayos. Y ahora que está con el güiro, que aprendió a tocar el güiro. Claro, claro. Y la hija del primero tenemos. Muy bien, ¿quién iba a pensar, no? ¿Quién iba a pensar? Es concreto. Hace los asados, toca el güiro y hace la locución. Por eso. Las cosas que logra la música, ¿no? Indudablemente. Bueno. Che, mandamos un saludito para Griselda también. A Griselda hay que hacerle un monumento. Realmente. No, no me dijo que no hablen. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años van? La orquesta fue primera aquella. Mira. 48 con orquesta, 47 con ella. Bueno. ¿Vos sabés lo que...? Un año después. Un año después. Así que primero fue la banda. Yo le cuento a los televidentes lo que es ser novia de un músico. ¿Eh? ¿Usted sabe toda la noche así en la mesa? Kelly. Y de acá vamos a otro baile. Kelly. Así estaban las chicas, ¿eh? Cuando andaban de novio, ¿eh? Hoy ya la esposa. Claro. Y que no la saquen a bailar. No. No, no. Pues... Claro. Una diversión. Todos los días, todos los días, todos los días escuchando el mismo tema. Siempre el mismo repertorio. Claro. Porque... Y encima lo escuchamos, se llama un caso, se llama... Claro. En el ensayo, en el baile. Bueno. Terminó el baile, vamos. Se iban con una alegría. El baterito tiene que esperar que desarme la batería. Ah, después que esperar, claro. Porque termina el baile y hay que esperar de que tiene que desarmar todo. Poner todo el tamborcito adentro, cerrar, cierre, todo. Sí, sí. Encima ayudar después, porque también... Sí, claro, también. Bueno. Así que, la verdad, una genia, Griselda. Bueno. Pero bueno, son las cosas que se logran a través de tantos años y lo que queda como recuerdo lindo, ¿no? Bueno, chicos, el sábado entonces en la parrilla de Richie, 21 y 30, así que va a estar ahí Barba Blanca. Desde ahí ya está abierta la parrilla y los que quieran ir temprano y los que quieran ir más tarde a bailar, también se puede prender. Muy bien. Bueno, gracias, chicos. Bueno, que sigan muy bien. Gracias por invitarnos. Bueno, nos vamos a una tanda, un temita musical y seguimos en Nunca es Tarde para Guga.